Claudia Ferro, 52 años, ella animaba fiestas infantiles, pero no la ven los vecinos desde diciembre del año pasado. Ayer, allí en este barrio, en Villa Luro, hubo muchísima tensión entre los vecinos y los usurpadores, porque los vecinos dicen, no, cuando ella desapareció, después vino una pareja, él es peruano, vino con una chica que es venezolana, y usurparon la casa. Ella está desaparecida, y esto es lo que estaba pasando. Mírenlo. Papá, vos, si vos, vos así como enfrentante, me enfrentaste a mí, me tocó a ti. ¿Y yo? Los papeles, mirá, los papeles no están acá, ¿sabés por qué no están acá los papeles? Porque vino la policía, los vecinos, que les usurparon toda la policía. ¿Qué está la policía? Bueno, el que se acerque la policía es una charambina desde diciembre del año pasado. Yo no tengo ningún problema, mirá, el timbre están dando, pero que los vecinos y la gente no me hagan esto en la puerta, ¿está? Yo soy Miquel. ¿Qué pasó con Teodio Aferro? Porque su casa, desde hace ocho meses, nadie sabe nada de ella. Hay, escúchame, hay un teléfono, la computadora, la ropa de ella. ¿Me escuchás? Mirá, yo soy Miquel, ¿está? Acá estoy yo, acá estoy yo, ¿está? Bueno, ¿ustedes son amigos? Te dejé todo. Escúchame, a todos los vecinos, a todos los vecinos, lo voy a atender uno por uno, que venga y me toquen el timbre. Una persona que estamos viendo, este es un tercer sujeto que se suma allí a esta casa. Y este hombre, después, aquí lo estamos viendo, es el que sale disfrazado de Mickey Mouse. Ahí sale a pasear el perro de Mickey Mouse. Claro, ellos trabajan justamente también en el trencito de la felicidad que le dicen, trabajan también en fiestas infantiles. Pero es muy grave, ¿sabés por qué, Mari? ¿Sabés por qué es muy grave? Porque estamos hablando de que una persona desapareció. Pero se hicieron, y recordamos que se hicieron tres allanamientos. La policía se llevó el documento, también se llevó, mejor dicho, encontró además. Encontró el documento, ¿cómo se va a ir sin el documento? Encontró la partida de nacimiento. ¿Cómo se va a ir sin todos esos elementos? Y sin el celular. Por favor. Hoy por hoy, ¿quién se va sin el celular, sin la partida de nacimiento? Este hombre, esta tercera persona que después se sumó a la pareja, al peruano y a la venezolana, también dio declaraciones y disfrazado de Mickey. Todos los vecinos se quieren quedar con la casa, eso pasa. Pero los vecinos quieren saber dónde está Claudia. No, o sea, mirá, los vecinos quieren otra cosa, porque Claudia no mandaba ni a él al kiosco. O sea, ella no salía ni al kiosco porque no le copaba la onda a los vecinos, lo mandaba a él al kiosco. ¿Por qué tenés una máscara de Mickey? Porque yo soy amigo de él, ¿me entendés? Yo llegué hace un mes acá y yo... ¿Qué tiene que ver? Es la máscara que usaba ella para hacer su trabajo. Sí, sí, mirá, como ve, está... ¿No te parece una cargada lo que estás haciendo? No, no es una cargada, no. Mirá, las cosas de Claudia, está todo acá, la ropa, todo lo de ella, porque ella no está desaparecida. Bien, a ver, este hombre volvió a hablar, ¿eh? Volvió a hablar sin el disfraz. Les recordamos, esto es en Villaluro, exactamente en Corbalán, al 400. Estamos allí con nuestro móvil, Noraliz Romanos, con más detalles. Marisa, muy buenos días. Allí tienen ustedes el día de hoy esta casa, una casa que para los vecinos está usurpada, sin embargo, quienes están dentro de esta casa tienen, como ustedes escuchaban, otra versión totalmente diferente. Pero la pregunta hoy, a ocho meses de la desaparición, según las denuncias de Claudia Ferro, de 52 años, es, por supuesto, la primera, dónde y cómo está Claudia, y la segunda es, realmente, quién es el que tiene la razón y por qué la justicia no hizo nada hasta el momento, porque hubo denuncias, tanto de vecinos como de algunos familiares sobre la desaparición de Claudia, y por otro lado, porque además, estas personas que supuestamente están usurpando el lugar siguen estando acá adentro. Es decir, esta mañana, como bien decías, le conocimos la cara a Mickey, a este Mickey, que no se veía de otra manera, no se veía a cara limpia porque estaba con esta máscara y de alguna manera había sido todo una especie de burla, o algunos lo tomaban de esa manera. La realidad es que hoy Ezequiel, sin la máscara, salió de esta casa, estuvo haciendo declaraciones y trató de dilucidar todo lo que nosotros teníamos como preguntas, preguntas que hasta ese momento no tenían respuesta. Antes de esa nota, quiero contarte lo que tiene que ver con la fiscalía, porque hasta ese momento lo único que sabíamos es que había una denuncia y que hubo tres allanamientos. El primero, que no tuvo demasiado sentido, por lo menos para los familiares, los otros dos sí se llevaron documentación. Entre otras cosas, se llevaron el documento y la partida de nacimiento de Claudia Ferro, porque estaba acá, en este lugar, igual que su teléfono celular. Está toda su ropa, todo. Se encontraba y, exactamente, exactamente, sí, toda su ropa y todas sus cosas. Todavía se está esperando que se termine de peritar este celular para saber, entre otras cosas, qué otras llamadas tuvo y si hubo, llamadas entrantes o salientes que permitieran alguna pista de dónde está Claudia. Y por otro lado, el fiscal no llamando a declarar, por lo menos hasta el momento, a esta gente, que supuestamente es la usurpadora, se espera la declaración el próximo viernes y el tema o la imputación es por usurpación de la casa. Todavía no hay ninguna novedad más allá de lo que les estamos diciendo, pero recién ahora se está empezando de nuevo a mover esta causa que ya lleva, insistimos, ocho meses. ¿Qué es lo que nos decía Ezequiel? Como les anticipábamos hace un ratito, bueno, esta mañana nos decía lo siguiente. Ahí está mi cara, yo soy Mickey, está, y más que nada, porque no entendía nada, ni yo sabía lo que pasaba. Yo llegué acá hace aproximadamente un mes, yo también soy mochilero, ¿entendés? Yo me comuniqué por vía Facebook y me dijeron, mirá, Ezequiel pasa, Charlie, el dueño de la casa, el que está a cargo de la casa, me comentó toda la historia y yo me asesoré con un abogado, con un escribano y la verdad que está todo legalmente. ¿Les abren las puertas gratis? ¿A quién? ¿A ustedes? Vos decís, vengo como mochilero, ¿hay que pagar? No, no hay que pagar nada, o sea, porque como yo soy mochilero, ellos me están dando una mano, ¿entendés? A todos los mochileros que vengan a estar en una casa, que damos, o sea, a cualquiera que tenga un problema o algo, nosotros le damos una mano por unos días hasta que más o menos se puedan acomodar. ¿Y a Claudia? Yo no conocí a Charlie, Charlie me contaba que estaba haciendo una, con Claudia estaba saliendo, y que nada, y como te digo, o sea, Claudia no está ni muerta, no está ni desaparecida, Claudia es mochilera, o sea, y las amenazas de muerte que nosotros supuestamente hicimos es todo mentira. ¿La casa de quién es? ¿La casa de quién es? La casa de Claudia, de la casa. ¿No es de Claudia? Claro. ¿Ustedes tienen comunicación? Claudia, te vuelvo a repetir, Claudia es mochilera, o sea... ¿Y no saben dónde está? No, no sé, no sé, ella sabe dónde vive, que tiene su casa acá, su pertenencia acá, y el olor a quemado que dicen los vecinos que sale, es porque somos pobres, entonces como somos pobres, tenemos una garrafa, y se nos acaba la garrafa y hacemos comida a leña, ¿entendés? Hacemos una comida a leña, y no tenemos para comprar carbón y leña, entonces quemamos lo que sea. ¿No tienen gas porque no han pagado ninguno de los impuestos desde que Claudia no está? No, los impuestos se está haciendo cargo Charlie y lo está pagando todo al día. Bueno, aquí estábamos viéndole la cara, ¿no? Claro, que en un comienzo se disfrazó porque quería, en realidad quería ocultar su identidad. Este es el hombre que decíamos es la tercera persona. Aquí la clave también es Charlie, Charlie que es el amigo de Claudia, que él bien recién declaró y dijo que había, estaba saliendo con ella. Ahora, decía, y te pregunto, Noraliz, claro, uno dice, mochilero, lo mismo que yo sepa, los mochileros se llevan su celular, se llevan especialmente el documento, pero ¿pudo haber salido del país? Por lo que dice la Fiscalía, no, tienen corroborado que no ha salido por ninguna de las fronteras. Sin embargo, esto también se lo exponíamos a Ezequiel, a esta persona que estábamos escuchando hace instantes y él nos contaba que como mochilero muchas veces le ha pasado y de hecho dio un caso puntualmente de haber estado en Formosa y mostraba las zapatillas. Decía, ven estas zapatillas que tengo puestas. Bueno, yo por Formosa crucé, compré las zapatillas en Paraguay y volví a venir y en ningún momento me pidieron el documento porque de hecho no lo tenía, lo hice después en camino. Esto es lo que nos decía él y nos decía, por eso es que a nosotros no nos consta, están tocando timbre, discúlpame, están tocando timbre aquí en la casa, vamos a preguntarle a quién es, discúlpame, buen día. A ver si está Estefan, Charly. Contame quiénes son, porque estamos esperando la palabra de Charly, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Alberto, lo conozco a Charly porque somos artistas callejeros. La realidad es que estuve mirando por la noticia lo que estuvo pasando y no creo que haya pasado lo que dicen. ¿Por qué? ¿Qué es lo que crees que pasó? Lo que están tratando de implantar, yo creo, es tratar de cómo meterle a la persona a un muerto que no sería así, porque yo viajé desde que tengo 15 años, me fui a Brasil, entré a Brasil siendo menor y nunca se dieron cuenta. O sea, no hace falta documentación. No hace falta documentación ni plata. A Claudia no la conozco. No la conoce. No la conoce. ¿Sabés dónde puede estar? ¿No tienen información ustedes de esto? Yo sé que supuestamente se iba para el lado de Brasil. Si la quieren encontrar realmente, solo lo que tienen que hacer es buscar las cámaras de las fronteras, o sea, más que eso no. Claro, no sabemos. ¿Cómo estás? ¿Está Charly? ¿Charly está? Ah, entonces, vamos a tratar de hablar con Charly. A ver si podemos hablar con Charly. Charly tiene una cosa que vive acá y demás. Eso no te sabría decir y te lo tiene que decir, te lo tiene que decir él. O sea, en base de si nos ponemos a buscar gente por todo lo que pasó, ¿dónde está Maldonado también? Que nosotros los conocíamos. Gendarmería lo mató y no lo paga nadie. ¿Tenés idea de algo, de algún dato que tenga que ver con esta mujer, que es la dueña en realidad de esta casa? Es que sí lo sé, pero no tengo idea. En realidad no te podría decir porque no tengo idea. ¿Tenés alguna vez que te dijo que conocíamos a ella cuando Claudia no estaba? Entré ya cuando Claudia no estaba. Nunca la conocí, o sea, lo que vi fue por fotos el día de hoy. Nunca tuve más información que esa. Pero como te digo, te repito, los chicos no tienen maldad. Somos todos artistas callejeros. Todos trabajamos con el arte y nos conocemos por eso. Si esto es un centro cultural, es para que los malabaristas vengan, puedan tener un lugar a donde están mientras están viajando. No hay por qué. Bueno, decíamos, los allanamientos que según la fiscalía se realizaron, nosotros teníamos entendido que eran tres. En realidad la fiscalía dice que son cinco en total. El primero de ellos decían sin demasiados resultados. Los otros dos sí se han llevado documentación, incluso el celular que está todavía para peritarse. Pero lo cierto y lo importante es que para la fiscalía, que ya ha llamado a declarar, la declaración se va a realizar el próximo viernes. Y en realidad, en principio como imputados por usurpación a esta gente, la fiscalía dice, no salió del país. No hay constancia fidedigna de que Claudia Ferro haya salido del país. Por lo tanto, si está como mochilera, como se dice, tiene que estar en el entorno de lo que es la República Argentina. Bien, muchísimas gracias. De todas maneras, es como que ya es muchísimo tiempo, desde diciembre del año pasado. Gracias, Noraliz. Antes que era.